Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a compartir algunos consejos sobre cómo combinar uno de los elementos básicos y versátiles de nuestro armario, el suéter gris. Ya sea que estés buscando un look casual para el día a día o algo mucho más elegante para una salida nocturna, un suéter gris puede ser tu mejor aliado en todos tus looks. Acompáñame mientras exploramos diferentes formas de llevar este básico de manera trendy y moderna. Vamos a empezar hablando de los toques casuales. El suéter gris es una pieza clave para lograr un look casual pero elegante a la vez. Para un outfit perfecto, para el día a día, podés combinarlo con unos jeans ajustados en tonos oscuros y unas zapatillas blancas o botas cortas de cuero. Este estilo te hará lucir moderna y sofisticada pero sin esfuerzo. Además, podés agregar algunos accesorios como una bufanda estampada o unos aros llamativos para darle ese toque extra a tu estilo. Aunque gris es un color neutro, no hay razón para mantener tu outfit aburrido. Podés experimentar agregando toques de color para darle vida a tu look. Puedes probar combinarlo con una bufanda en tonos grises o incluso unos pantalones plateados. También podés darle vida a tu suéter gris complementándolo con un pantalón o una falda en tonos rojos o azules o incluso amarillos. Estos pequeños detalles harán que tu outfit te destaque y te haga lucir a la moda. Capas y texturas. Una forma de elevar tu look con un suéter gris es jugar con las capas y las texturas. Podés probar combinarlo con una camisa blanca por debajo y una cambera de cuero encima. Esto te dará un estilo más casual y moderno. Otra opción es usar una bufanda o unos pantalones de cuero para agregar textura y dimensión a tu outfit. Esta combinación creará un look interesante y sofisticado que te hará destacar. Elegancia minimalista. Si preferís un look mucho más minimalista y refinado, puedes optar por combinar tu suéter gris con prendas en tonos neutros como el blanco, el negro o el beige. Unos pantalones de vestir en color negro y unos mocacines de cuero será la elección perfecta para un look elegante y sofisticado. Completa tu outfit con accesorios minimalistas como un reloj de pulsera o unos aros chiquitos o pequeños para mantener el enfoque en la simplicidad y la elegancia. Por último, tenemos al estilo Versailles. El estilo Versailles sigue siendo una tendencia fuerte en la moda y el suéter gris no es la excepción. Opta por un suéter gris de tamaño grande y combínalo con unos leggings ajustados o unos pantalones de cuero para un look moderno y casual. Puedes agregar un cinturón delgado en la cintura para definir tu figura y crear un equilibrio en tu outfit. Este estilo es perfecto para los días fríos de invierno o para una salida informal con amigos. Espero que estos consejos te hayan inspirado a experimentar con tu suéter gris y crear outfits y looks increíbles para cualquier ocasión. Recuerda que la moda se trata de expresar tu personalidad y sentirte segura en lo que llevas puesto. Ya sea que optes por un look casual y relajado o algo más elegante y refinado, el suéter gris siempre será una opción trendy y versátil para cualquier mujer moderna. No tengas miedo de jugar con diferentes estilos y encontrar el que mejor se adapte a vos. Me encantaría que me cuentes en comentarios cómo combinas tu suéter gris. Nos vemos en el próximo video.